Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. La gloria de nuestro Dios es grande, esa gloria cubre los cielos y también la tierra, y esa gloria se ha manifestado en nosotros. Porque como dice la palabra de Dios, hablando de Jesús, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa gloria está con nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso hay vida espiritual en nosotros. Hemos sido bendecidos también para bendecir. Tenemos autoridad para bendecir. Y en esa promesa fiel y verdadera, nosotros también te bendecimos a ti, a tu casa, a tu familia. Que el bien y la misericordia te sigan siempre. Que este día sea un día de gloria, de refrigerio de la presencia, y de mucha edificación a través de la palabra que vamos a exponer a continuación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados. Segunda de Corintios, capítulo 6. Dice, Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Que Dios nos bendiga, como lo hace siempre, a través de su poderosa palabra. Bien, mis hermanos, hace varias semanas estamos exponiendo esta serie de mensajes que hemos dado el título de Tiempo Favorable. El tiempo favorable cuando el tiempo nos favorece. Y ustedes saben que este mensaje está en tono, en armonía con el mensaje profético que Dios nos dio el 31 de diciembre, cuando estábamos recibiendo el año. Y Dios sigue hablándonos. Por casualidad estaba visitando a mi madre, y tenían allí un mensaje de febrero del año del 2012, donde Dios nos hablaba, recuerdan ustedes, que hablaba del sello para sellar, la palabra a Zorobabel, te hago un sello para sellar, donde Dios hablaba de, iba a virar los tronos de las naciones. Yo salí de allí muy edificado. La verdad que nunca tengo la oportunidad de escucharme otra vez. Ustedes recuerdan los mensajes, yo no tengo el tiempo para poner un video, un cedeo y escucharme. Pero la verdad me quedé maravillado, viendo la palabra profética, viendo la unción, viendo toda palabra que ha salido de la boca del Señor. Y he visto cómo se ha cumplido la palabra profética todos estos años, y se sigue cumpliendo esa palabra. Estamos en tiempos proféticos. Por eso el Señor insiste en que continuemos. Yo he estado orando al Señor, a ver si Dios cambia el mensaje. Y dura esta tarde la noche ayer, diciendo al Señor, buscando, y el Señor insiste ahí. No me da nada, sino que vuelva a esta palabra. Mis hermanos, y estoy entendiendo por qué. Es que aquí, hablando en términos locales, nosotros vamos a administrar un tiempo de gloria. El tiempo de nosotros de gloria que vamos a administrar va a coincidir con un tiempo de gloria también en la iglesia, en las naciones, en este tiempo. Recuerden ustedes que Dios habló de siete años, los tres primeros años, tres años y medio, el tiempo de Elías que duró tres años y medio, y el tiempo de Jesús después, que son tres años y medio. Dios siempre tiene preferencia con los tres años y medio. En Apocalipsis habla de mil doscientos sesenta días, que son tres años y medio, y tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo también es el mismo, es lo mismo. Dios, pero eso como de tres años y medio, divide el siete en la mitad. Amén. Sigo estudiando y viendo más sentido, en que el año 14 es un año de demarcación, es un año donde Dios quiere terminar, terminar ciertas obras que comenzó en nosotros y comenzar otras obras. Estamos en un tiempo de terminar para volver a comenzar. Amén. Por eso es, este año es, diríamos así, la frontera entre dos tiempos, el cumplimiento de uno y el comienzo del otro. Es como dice aquí, el tiempo de la gracia, que es el tiempo de la gracia, la venida del cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a través de sus siervos, los profetas. Eso es, eso es la gracia. Y eso es lo que dice aquí, que hay una exhortación de Dios, en este caso a los corintios, pero que Dios los dejó para la posteridad, para bendecir a su iglesia, de todas las generaciones. Y el mensaje es que como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, la gracia es el kairos de Dios. Los profetas lo anunciaron, Jesús comenzó su ministerio, y Juan también diciendo, el kairos ha llegado, el tiempo, el tiempo ha llegado. Y todo el periodo de la gracia, todo el tiempo, desde Jesús para acá, hasta su venida, es el kairos de Dios. Estamos en ese tiempo de Dios, y Dios exhorta que aprovechemos el tiempo, los días son malos. Eso es lo que significa la palabra kairos. Se traduce tiempo, pero significa oportunidad, significa sazón, significa tiempo oportuno, tiempo especial, tiempo de cumplimiento, tiempo donde Dios quiera hacer una obra. Hermanos, ustedes se sientan ahí, cada domingo, y vienen a escuchar la palabra. La palabra pasa por mí, soy bendecido cuando pasa la palabra. La palabra me bendice primeramente a mí, y créanme, que desde ese púlpito sale palabra de Dios. No lo digo para estimularlo, se lo digo porque he visto, a través de los años, cómo Dios ha sido generoso y bueno. ¿Por qué? Porque Dios sabe que amamos la verdad, y que estamos comprometidos con la verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hemos decidido ser parte del linaje de los piadosos, del linaje del rostro, de los que buscan el rostro de Dios, de los que temen a Dios, de esos de los cuales se rodeó David, cuando dijo, yo no voy a dejar que se acerque el impío a mí, voy a buscar gente que tema a Dios, y esa gente los voy a poner en mi reino. Hay que rodearse de personas así, en el tiempo de Dios. No queremos estorbo, queremos que Dios facilite las cosas. Hemos dicho que en el kairos de Dios, en el tiempo de la oportunidad de Dios, por eso se llama oportunidad, porque el Dios del cielo nos favorece. Hay que aprovechar cuando Dios nos favorece. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, y siempre está con nosotros. Nos asiste, nos ayuda, contesta nuestras oraciones. Él ha movilizado todo el cielo para ayudarnos, hermanos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. No es sabio retroceder. No se justifica el miedo y el temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. No somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos. Tenemos un Dios todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas. Todos los enemigos han sido vencidos. La muerte como tirana, que se enseñó del hombre desde el principio, ha sido vencida por Cristo Jesús, con su muerte y su resurrección. Ya hemos visto, después del Evangelio, la luz de la gloria de Dios. La muerte ya no es muerte. La muerte está vencida, porque Cristo ha vencido. Así que no hay que vivir en ansiedad, ni en zozobra, ni en desaliento. Dios quiere que vivamos en el Espíritu. No solamente porque viviendo en el Espíritu, vamos a agradar a Dios, sino porque viviendo en el Espíritu, es la única manera de poder administrar este tiempo de Dios. Amén. Si analizamos el fruto del Espíritu, por ejemplo, dice la palabra, que el fruto del Espíritu es amor. Sin amor es imposible administrar este tiempo, porque Dios es amor. Y lo más importante de Dios es el amor. Y el amor es el vínculo perfecto. Y el amor representa lo que es el mensaje de la cruz. Cristo en la cruz no buscó lo suyo, se olvidó de sí mismo. Menospreció la vergüenza por el gozo de agradar al Padre y llevar muchos hijos a la gloria. Él fue movido por el amor del Padre, por la obediencia al Padre, por la sujeción al Padre. Veámoslo en la cruz, desnudo, avergonzado, rechazado, pero nunca más triunfante, nunca más hermoso que cuando sangraba, como Cordero de Dios. Porque de esa manera satisfizo la justicia y le dio a Dios una ofrenda tan agradable que va a estar contento con la humanidad por la eternidad. Bendito sea Dios en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Amén. Nuestra lengua se llena de alabanza. El corazón brota de alegría. La antorcha de la esperanza que ha nacido en nuestros corazones se mantiene encendida. Tenemos la palabra profética más permanente, más gloriosa, a la cual debemos hacer caso y tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de Dios sale en nuestros corazones. El amor de Cristo se ha impuesto, ha destruido el odio. Amén. Ha vencido todo obstáculo. La justicia ya no tiene que andar en la plaza reclamando que la obedezcan. Hay un pueblo que ha alcanzado justicia por la fe en Jesucristo y que ahora quiere vivir en justicia y le dice a Dios queremos agradarte, queremos vivir para ti. El plan que hiciste con Adán de tener un pueblo en este planeta nunca será frustrado ni malogrado porque Cristo ya restauró restauró tu reino en nosotros. Ahora servimos al Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, que Dios nos toque el corazón, que las escamas caigan de nuestros ojos para que veamos a Rey en su hermosura. Vamos a disfrutar del gozo de la vida eterna. Amén. Y vemos el fruto del Espíritu, el amor. Después sigue el gozo. Hermanos, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. En el gozo está nuestro reposo. Amén. Y el reino de Dios es gozo. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. En mí tendréis paz. Confiad. Yo he vencido al mundo. El Salmo 34 dice muchos son los males del justo, pero de todos ellos le librará Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios, Dios ha determinado que la luz brille en las tinieblas. Amén. La luz ha resplandecido. La luz ha resplandecido. Cristo es la luz. Él es la luz que resplandece y alumbra a todo hombre que viene a este mundo y nos ha dado luz y luz está sembrada para los justos y estamos en el tiempo de la luz del Evangelio bendito de Cristo. Hermanos, y Dios ha determinado que en medio de las tinieblas resplandezca la luz. La luz es más resplandeciente. Amén. Más refulgente cuando hay tinieblas. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Más sobre nosotros ha nacido el Señor. Por eso dice levántate, resplandece que ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Los reinos, los reyes de la tierra andarán en la luz de la iglesia. Dios ha querido en su soberanía ha determinado que la tiniebla se imponga, la luz se imponga y venza las tinieblas. Dios, Dios se ha propuesto que el bien reine en medio del mal. Como dice la palabra donde abunda el pecado sobreabunda la gracia de Dios. Odio el séquito de Dios, el séquito de la gloria, la intervención de Dios viene arrasando, viene como un torrellino, viene llevándose todo lo malo. Dios viene estableciendo el bien y lo hará como lo hizo en la primera iglesia. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. La palabra corre como correo veloz. La palabra no está presa. No importa lo que el hombre haga, Dios seguirá imponiéndose. Él no puede ser vencido de lo malo. Iglesia, ha llegado tu tiempo. Iglesia, es el tiempo de intervenir. Dios está dispuesto. El cielo está a nuestro favor. Nunca, nunca la humanidad verá un tiempo como el tiempo que viene. Esto que comenzó con gloria terminará terminará en forma superlativa con una gloria que excederá a toda gloria que los hombres han visto jamás. Dios se manifestará en estos días porque así lo ha prometido el Señor. Él iluminará la tierra y este es el tiempo. Así que va a haber adversidad, va a haber contrariedad. Siempre Dios se ha abierto puerta en medio de la adversidad. es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es victoria. Es victoria de Dios venciendo al mal. Es la honra venciendo a la vergüenza porque Cristo se convirtió mis hermanos en deshonra en la cruz pero para darnos honra, para traer dignidad a una humanidad que había sido ensuciada asquerosamente por el pecado pero Cristo vino a traer la pureza y la santidad del reino del Señor. Ese es el mensaje de la cruz. Es la luz venciendo a las tinieblas. Es el bien venciendo al mal. Es la justicia complacida para darle espacio a la misericordia para que los hombres que estaban lejos de Dios hoy puedan sentarse a la diestra de Dios en Cristo Jesús a reinar con Él. Eso es la cruz del Calvario Jesús extendiendo la mano al Padre y extendiendo la mano al hombre y juntando la mano de Dios con la del hombre en un vínculo de unión indisoluble. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ya el Evangelio ha triunfado y el Evangelio seguirá triunfando. Va a haber unción mucha unción. El trono de Dios se va a abrir para los hijos de los hombres. Muy pronto Dios nos va a sorprender. Hoy prevalece el mal en todas sus formas. Espíritus de demonios han salido de las guaridas infernales pero Dios tiene guardadas cosas que ojos no han visto todavía. Dios tiene guardadas cosas que van a ser manifestadas en estos días. Por eso necesito una iglesia que esté velando, que esté alerta, que esté alerta, que no se duerma, que no se duerma. Este mundo absorbe. Este mundo es traidor. Este mundo debido a que somos adánicos, almáticos todavía, hermanos, y debido a que nosotros tenemos necesidades temporales y este mundo demanda y en este tiempo hay una filosofía moderna que nos ha esclavizado y nos sigue esclavizando y que nos roba el tiempo y que nos roba la energía y que nos roba la atención y Dios quiere alertar a la iglesia. Estas cosas estaban profetizadas ya. El apóstol Pablo dice a Timoteo una cosa yo quiero que tú sepas que en los últimos días, en los posteros días habrá tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, sin santidad, arrebatados, hinchados, teniendo la apariencia de piedad pero negando la eficacia de la misma. Son tiempos anunciados por Dios nos quieren nos quieren esclavizar haciéndonos máquinas laboriosas para mantener una economía para mantener a un mundo viviendo en la vanidad de sus sentidos ajenos a la vida de Dios nos roban la energía porque nos hacen trabajar de más nos mantienen en demandas todos los todos los adelantos modernos en realidad se convierten en economía los los que los que administran la economía en el mundo están contentos pero los hombres cada día son más esclavos cada día hay menos tiempo para la familia cada día hay menos tiempo para los hijos cada día hay menos tiempo para la salud cada día hay menos tiempo para lo espiritual los valores los verdaderos valores los eternos valores están siendo están siendo sacrificados y se necesita un pueblo con visión un pueblo que diga no yo no soy esclavo de los hombres yo soy un liberto yo fui libertado para no volver más a ser un esclavo amén gloria a Dios mis hermanos ustedes nosotros no podemos sentarnos cada domingo cada jueves o martes el día que sea a escuchar tanta palabra de Dios sin aplicarla entonces como dice ahí se hace vana la gracia de Dios no se puede hacer vana la gracia de Dios la gracia no te costó nada a ti ni a mí pero a Dios le costó la vida de su hijo a Dios le costó privarse por 36 años por 33 años de aquel el compañero de su dieta que nunca en la eternidad se ha separado de él a Dios a Dios le costó ver a su hijo el que es la justicia del universo verlo en la cruz del calvario desnudo avergonzado y ver a su hijo clamar y reclamarle Dios mío Dios mío porque me has desamparado la gracia ha costado demasiado la gracia valga la redundancia gratuita para nosotros pero para Cristo no fue gratuita Cristo tuvo que pagar el precio de la gracia y nosotros disfrutamos ahora de una relación de paz con Dios y de justicia porque Cristo se sacrificó por nosotros es una traición a Cristo y a su sacrificio vivir para nosotros es una traición el evangelio y aquellos hombres piadosos que dieron sus vidas hasta la muerte que murieron por el testimonio de Jesús es una traición ojalá Dios nos sacuda nos estremezca y caigan las escamas de los ojos y caigamos en nuestra cabalgadura como Saulo de Tarso y comencemos a enderezar nuestros caminos a través del camino del Señor es tiempo de hacerlo mis hermanos es tiempo de decir yo no voy a ser esclavo voy a vivir como un cristiano responsable cumpliré con el gobierno cumpliré con los impuestos cumpliré con el trabajo cumpliré con la familia cumpliré con todo pero no voy a ser esclavo de los hombres no me voy a dejar envolver somos bombardeados por propagandas nos venden lo que no necesitamos casi la mayoría de las cosas que nos venden no las necesitamos nos apelan como dijo el pastor Marcos a la vanidad al orgullo al ego a tantas cosas que nos importa nosotros si los llamamos ídolos artistas atletas usan tal ropa interior o tal artículo nosotros no somos esclavos amén Dios quiere un pueblo que no tenga deuda salga de las deudas propóngase este año comenzar a pagar deudas sea sabio no sea esclavo de los hombres amén cuando Dios me sacó de donde yo de donde mi esposa y yo salimos si yo hubiera tenido que yo hubiera tenido una hipoteca no quizá no salgo porque me dijeron a mí con qué tú vas a mantener a tu familia si tú estudiaste para ser pastor te fuiste a un seminario y te formaste para ser pastor qué vas a hacer me decían a mí y yo decía Dios me dijo que salga y voy a salir yo no sé cómo voy a sostener a mi familia pero me voy pero si yo hubiera tenido una deuda yo hubiera tenido una deuda yo no puedo salir porque tengo que pagar una deuda no 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 mi deuda la tengo con el Señor y con su santo llamamiento amén y Dios nunca nos faltó aunque en esos años renunciamos al salario por ocho años esos fueron los años de la renuncia del salario y nunca faltó yo tenía ahorros teníamos ahorros sin tener salario por ocho años creo no creo en deudas el que debe es esclavo del acreedor lo dice la palabra salga de las deudas entregue esas tarjetas de crédito úselas solamente para 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 facilitar las cosas y pague a fin de mes comience a pagar sus deudas aunque sea lentamente prívese de las cosas y pague deudas porque pronto va a haber una crisis en el mundo económica y Dios quiere un pueblo libre un pueblo que cuando haya que salir corriendo no tenga que estar diciendo yo no me quedo ¿qué le pasó a la mujer de Lot? no se volvió una estatua de sal por estar mirando atrás ¿qué era lo que miraba atrás? ¿qué le atraía de Sodoma? bueno estaba bien Lot era un hombre próspero tenía los ojos puestos en esas cosas donde está el tesoro hermanos está el corazón no se puede administrar un tiempo de gracia de Dios con un corazón ambivalente con una mente dividida Dios dice en este tiempo dame hijo mío tu corazón Dios quiere una iglesia percibida una iglesia comprometida una iglesia libre para servir a Dios amén amén Dios hizo que los judíos salieran de Egipto apresuradamente celebraron la Pascua ¿cómo se preparó Israel para salir de Egipto? en medio de tantas plagas ¿creen ustedes que se podía preparar se podía preparar una salida para atravesar un desierto por 40 años en medio de tantas plagas era plagas hundía plagas otro día plagas el otro día y en medio de tantas plagas había que prepararse para salir y en el momento de la Pascua tuvieron que estar listos para salir eso no es que se me quedó tal cosa y que se me quedó otra cosa no hay que salir de Egipto porque llegó el Cairo llegó el tiempo de salir de Egipto amén oh santo es el Señor y muy pronto vamos a abandonar hermanos este mundo muy pronto va a haber que tomar decisiones serias delicadas y urgentes y Dios no quiere un pueblo atado que cuando tenga que salir que se quede todo pero me voy al propósito del Señor amén amén porque una de las cosas que Dios ha anunciado para este tiempo de Cairo este tiempo del año de la demarcación del año de lo doble de la perfección del año donde lo que es en parte será quitado para entrar en la perfección en lo completo Dios quiere completar una obra Dios quiere terminar un proceso el teleyo Dios quiere llegar a la última etapa necesita un pueblo libre ceñido vuestros lomos ceñirse los lomos era que los judíos los antiguos estaban ropas largas y entonces cuando iban a correr estaban impedidos con tanta tela ceñirse los lomos es levantarse el vestido y ceñírselo con el cinto para tener facilidad para correr hay que ceñirse hermanos hay muchas ropas que nos tienen atados que no podemos no hay movilidad Dios quiere movilidad amén vestido del Señor Jesucristo el vestido de Cristo es ligero es fácil no tiene tantas complicaciones oh yo oro al Señor Dios Todopoderoso que tenga misericordia de mí que yo no sea un hombre circunstancial temporal que ya sea un hombre que tenga la vista en lo eterno quiero ver más allá de lo que se ve quiero ver al invisible quiero ver desde el monte nevo como Moisés el futuro el tiempo el tiempo de Dios eso se llama tener visión ver más allá de lo que se ve y Dios quiere una iglesia en este tiempo que vea más allá porque vive Jehová en la presencia de quien estoy que si nosotros no escuchamos esta palabra muy pronto Dios va a comenzar a intervenir y abruptamente nos va a obligar a hacer las cosas va a cerrar puertas por aquí para abrirla por aquí te va a cerrar todas las puertas solamente te va a abrir una para que tú sepas que no hay alternativa hay una sola tienes que salir por esa puerta hay hermanos que Dios que Dios ha usado en su soberanía las circunstancias de las leyes de inmigración para sacarlos de aquí porque nunca hubieran salido pero Dios trastorna todas las cosas no te sientas un desdichado cuando Dios te manda si Dios te manda ve lleva el evangelio lleva la gloria de Dios te sentó por muchos años a comer como oveja pastos delicados pastos de Dios entonces llevo la palabra mi reino no es de este mundo amén porque muchos van a tener que dejar el American Dream para obtener el Haven Dream van a tener que dejar el sueño americano para adquirir o tomar el reino celestial el sueño celestial mis hermanos esto es más que palabras esto es más que palabras créanme que más que palabras hay que orar hay que orar hay que orar hay que dar el nivel de la oración intercesores de Dios si hay un tiempo que hay que orar oren yo sé que ustedes han orado que han desarmado lágrimas pidan a Dios más incienso más incienso para que la iglesia despierte para que la iglesia se apasione para que la iglesia deje deje de estar elevada en un romanticismo hueco y vacío y llegue a una realidad a un amor práctico a un amor verdadero a un amor que pasa de las palabras a los hechos amén hay que orar a Dios hermanos hay que orar a Dios hay que orar a Dios y no cesar no cesar hasta que se logre eso llorar gemir clamar hasta ver la iglesia despierta Dios lo quiere hacer Dios lo va a hacer Dios es sensible Dios es compasivo cuando Dios ve las lágrimas de su pueblo de los intercesores Él no es indiferente Él no es apático fue capaz de decir en el tiempo de más de más oscuridad en Israel si yo hubiera encontrado un hombre que se hubiera metido en la brecha hubiera sido suficiente para yo tener misericordia de este pueblo un solo hombre intercediendo con el nivel de intercesión con su corazón alineado en armonía con el de Dios sintiendo lo mismo y Dios tendrá misericordia hermanos yo no sé ustedes pero yo quiero salir ya de las palabras a los hechos yo quiero que cada palabra que salió de la boca de Dios se cumple en mi vida estoy cansado de las palabras quiero pasar a los hechos necesito a Dios necesitamos a Dios hermanos y hay que orar hasta que caiga la bendición hasta que el cielo se mueva porque si el cielo no se ha movido no es porque el cielo es indiferente sino porque nosotros no le hemos preparado el camino porque Dios no puede hacer una obra divina en un ambiente humano Dios necesita un ambiente divino para hacer una obra celestial por eso lo alto tiene que bajarse lo altivo tiene que humillarse y lo apocado tiene que subir al nivel donde va pasando la carroza del séquito de la gloria de Dios es necesario hermanos que Dios no te diga donde tú estabas cuando yo hablaba estaba sentado allí jugando a la iglesia como los niños entonces despertaremos del sueño diciendo pero pero si era realidad Dios me decía que era realidad y ahora yo veo que es una realidad no es un cuento de viejas es la palabra de Dios bienaventurados aquellos que no necesitan un despertador para despertarse porque viven despiertos hay personas que necesitan una inyección de ánimo que necesitan un sacudimiento que necesitan una saturación de argumentos para convencerse pero hay quienes no duermen son sobrios están siempre despiertos viven para Dios son sentinelas de la mañana y los sentinelas de la mañana mis hermanos están siempre como el lucero de la mañana esperando que llegue el día para bendecir con su luz a los hijos de los hombres más los que viven en tinieblas somos con Cristo los luceros de la mañana por eso levántate resplandece que ha venido tu luz la gloria de Jehová está en ti es aquí que tinieblas cubrirán la tierra oscuridad las naciones más sobre ti nacerá Jehová amén gloria a Dios saben lo que yo veo a través de los ojos del espíritu en este día yo veo que aquellos que andan buscando satisfacciones mundanales porque todo ser humano necesita tener un motivo para vivir es necesario mis hermanos en la vida natural el tener sueños ilusiones tener una motivación para vivir eso es legítimo es humano Dios lo entiende pero va a llegar la hora que tú vas a saborear el gusto de lo eterno y cuando tú sabores el gusto de lo eterno todo lo que para ti es placer será insípido y tú vas a decir ahora yo entiendo lo que es el placer celestial amén y vive el Señor que no no tendrás que depender de ningún estímulo externo natural temporal porque Dios será suficiente para ti amén gloria a Dios yo se los ruego a Dios yo se los pido a Dios que tú seas mi todo que tú seas mi agua que tú seas mi comida que tú seas mi vestido que tú seas mi recreación mi satisfacción que yo no tenga que buscar nada sino a ti pero que no sea algo que yo logre a través de un fanatismo religioso sino a través de una experiencia con el Espíritu Santo amén no hay algo que se logra siguiendo ciertas pautas doctrinales y legalistas y sometiéndome a un sistema inventado por los hombres sino lo que es tiempo de refrigerio de la presencia del Señor porque la iglesia lo ha vivido cuando cuando ocurren esos momentos esos caídos de Dios que la iglesia llama avivamientos llámese como se llame cuando llegan esos momentos está 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 probado en la historia que si un culto comienza a las 8 de la mañana a las 5 de la mañana estaba la gente haciendo fila para buscar un asiento en la iglesia y nadie quiere salir de la presencia y nadie quiere salir de la presencia y la gente apenas cumple con el trabajo porque quiere estar con Dios oh cuando Dios se hace imprescindible ay 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 cuando Dios se hace imprescindible es como le dijo Jesús apelando a la conversión a la mujer samaritana si tú conocieras el don de Dios pero ahora yo te lo digo ahora no no apelándote a la conversión sino apelándote a vivir en el espíritu en el reino de Dios y te digo ah si tú conocieras si tú conocieras el tiempo de tu visitación si tú conocieras el don de Dios si tú conocieras lo que Dios te ofrece si tú lo conocieras no cambiaras oro por botones como los indígenas de América por espejitos porque esa es la vida espejitos los españoles y europeos vinieron aquí y le ponían un espejito a los indígenas dice ¿cómo puedo adquirir esto? dame oro dame el amarillo ese ahí oro por botones santo Dios creo que Manhattan le costó a los ingleses 14 dólares creo Manhattan la capital del mundo creo que 14 dólares le costó así y los indios vendían tanta tierra que no estaban ahí pero ¿cuánto cuesta la tierra ahora? perdonen la comparación pero así es estamos cambiando lo eterno por lo temporal la vida se acaba pero Dios sigue esta vida se termina pero lo de Dios sigue como decía Martín Lutero en la dieta de espira 1529 cuando los príncipes alemanes que aceptaron la reforma protestante temblaban porque los turcos avanzaban contra Europa y Carlos V emperador de Santo Imperio Romano la herencia de Roma había adquirido este hombre el heredero de casi todo lo que es Europa hoy y él y él quería la unidad de Alemania a costa de sacrificar el propósito y los príncipes alemanes que habían apoyado a Lutero temblaban porque había amenazas del rey temían perder sus bienes y perder sus hijos y su familia Martín Lutero compuso el célebre himno Castillo Fuerte Nuestro Dios defensa y buen escudo y él y él dice él dice en una de las de las estrofas los hijos la mujer todo ha de perecer pero de Dios el rey no queda amén eso dijo a ellos a los príncipes los hijos la mujer todo ha de perecer pero de Dios el rey no queda y le dice al diablo aunque estén demonios mil prontos a devorarnos no temeremos porque con nosotros pelea la palabra de Dios amén hermanos necesitamos ese espíritu esa unción ese poder esa convicción queremos ser cristianos genuinos amén yo estoy viendo una ilustración en mi espíritu en este día en este tiempo hoy vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos esta nación yo no sé cuantos millones de habitantes tiene ahora antes tenía 300 millones yo no sé cuantos ya yo dejé de contar de los 300 millones porque póngale 400 por poner una cantidad de esa cantidad supuestamente quizás quizás nominalmente que van a las iglesias póngale póngale ustedes que haya 150 millones de los 400 que van a la iglesia los domingos póngale usted así 150 millones y cada día se le está restando a la palabra al evangelio y el mal prevalece en todas sus formas y la iglesia es la iglesia silenciada y neutralizada cuando esos 150 millones son la luz del mundo y la sal de la tierra pero mis hermanos yo le estoy pidiendo a Dios que levante solamente 300 gedeones en América porque Dios no necesita Dios no necesita 50 millones para para sacudir esta nación solamente necesita un grupo de hombres y mujeres que vivan sean la luz del mundo y la sal de la tierra y Él lo demostró en el primer siglo que se convirtieron en un sermón 3000 3000 y luego 5000 pónganlo 8000 y cuente los 120 que estaban allí pues no llegaban a 10.000 no llegaban a 10.000 la mayoría de los que se convirtieron en las de las naciones que iban a las naciones eso eso casi 10.000 hoy estamos aquí por esos 10.000 porque eran cristianos perseguidos la es del mundo la basura del mundo pero comprometidos con la cruz con la palabra eran cristianos creían a lo que predicaban daban sus vidas por lo que creían pagaban el precio viviendo rechazados perseguidos privados de sus bienes no reclamando los derechos humanos que derechos humanos no tenían nada solamente tenían los derechos de Cristo perdieron todos todos los derechos le quitaban las propiedades no tenían no tenían nadie que los defendiese en los tribunales porque para qué defender a alguien que según ellos estaba en contra de la ley y del emperador todo nada nada les favorecía pero el cielo estaba con ellos y hoy tenemos cristianismo porque esos preservaron la fe si no actuamos ahora humanamente podemos decir que será de la generación venidera con un cristianismo tan aguado tan insípido si la sal se desvaneciere no sirve sino para ser hollada pisada por los hombres y eso es lo que está sucediendo ahora pisada cambiamos los principios de Dios por cupones por una buena economía y por una residencia no hay convicción no hay convicción yo no voto por nadie que está en contra de Dios pero si voto a los que votan a Dios los saco de mi panorama y de mi simpatía porque yo soy cristiano y después soy americano o del país que sea y si los cristianos fueran así con ese compromiso yo soy cristiano yo jamás yo jamás si no va a salir con una pancarta protestando el día que vaya a votar jamás voy porque cuando yo voto yo le tomo autoridad a esa persona para que siga haciendo lo malo y yo no voy a participar de los pecados ajenos como dice la Biblia perdóneme pero tiene que haber conciencia y no hay que hablar a usted en contra de nadie usted usted tiene entendimiento para conocer lo que es verdadero pero es tiempo es tiempo ya de compromiso es tiempo de compromiso yo no voy a perder yo no voy a ceder a los principios de Dios por retener un trabajo ni por mantener una relación amorosa de ninguna manera si no si tú no le sirves al Señor perdóname no voy a formar nunca un hogar donde 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 el reino de Dios esté dividido jamás en la vida porque que relación tiene Cristo con Belial que relación tiene la luz con las tinieblas que relación voy a dejar que una pasión amorosa me gobierne mi vida cuando yo soy cristiano eso no es que mi religión me lo prohíbe es que yo amo a Cristo es que yo amo a Cristo hermanos solamente viviendo a Cristo contrarestamos al mundo solamente viviendo a Cristo oiganlo bien iglesia solo viviendo a Cristo vencemos el mal de este mundo amén 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 si con la vara si con la vara de la autoridad de Dios Moisés pudo abrir el mar rojo hoy la iglesia con la autoridad de Cristo puede abrir los corazones y puede cerrar puede cerrar esa ola maldita que amenaza la seguridad de este mundo porque este mundo depende de que haya iglesia porque la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra es la iglesia es Cristo viviendo en la tierra como vivió los 33 años en la tierra de Palestina él se fue pero la iglesia queda la esperanza del mundo es una iglesia que viva según Cristo esa es la esperanza del mundo déjense los hombres están haciendo promesas y haciendo revoluciones miren como está Venezuela que la revolución va a cambiar está peor que nunca miren a Rusia miren a Lenin que va a cambiar el mundo y miren como está Rusia díganme que revolución ha cambiado el mundo alguna vez díganme que ideal político social o económico ha cambiado el mundo acaso acaso una fuente contaminada puede dar puede dar aguas limpias acaso puede proceder puede proceder o puede suscitarse luz donde hay tinieblas sin que Dios intervenga es una utopía es mentira estamos engañados solo el evangelio hacia el hombre feliz amén solamente viviendo a Dios a mí me da pena cuando escucho en los medios como como se habla del evangelio con el desdén la manera despectiva que se habla hay como un sentimiento hay un sentimiento en contra de Dios pero la culpa no es la culpa no es de Dios la culpa es de nosotros la iglesia siempre fue aborrecida pero la iglesia fue aborrecida por lo que creía y por lo que vivía hoy es aborrecida por su hipocresía porque dice y no hace porque profesa y proclama que es y vive todo lo contrario violando niños robándole el dinero a la gente haciendo imperios religiosos como el faraón y reteniendo la gente a través de una de una de una magia de una brujería como los gálatas los tienen fascinados en las iglesias ofreciéndole fantasías y dándole una dosis de droga de sueños e ilusiones haciéndolo soñar que van a ser ricos que van a ser grandes que van a ser poderosos vendiendo la profecía diciendo a la gente tú vas a ser el apóstol interplanetario profeta veneciano tú vas a ser la última coca cola del desierto y mantienen a todo el mundo así al final hacen un llamado para que dejen la cartera en el altar ladrones criminales son criminales saben ustedes porque son criminales porque no solamente se están enriqueciendo usando la palabra sino sino que están neutralizando la predicación del evangelio porque porque estos son lo que dice el apóstol Pablo falsos apóstoles de Cristo o no habéis entendido que a un satanás se transigura en ángel de luz perdonen mis hermanos yo no estoy en contra de nadie yo estoy a favor de Cristo amén 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 nuestra predicación no es una protesta nuestra nuestra predicación es un reclamo del Dios amoroso haciendo un llamado al mundo ya que dio a su hijo por nosotros es la misericordia hablando es la justicia apelando el Dios del cielo queriendo salvar con la condición de la fe a través de Jesucristo acaso es necesario que se diga lo que dijo el profeta Isaías cuando introduce al siervo sufriente en Isaías 54 1 o 53 1 quien ha oído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová a ver quien ha escuchado el anuncio quien está escuchando lo que Dios está diciendo quien está escuchando lo que Dios está diciendo yo me voy a morir aunque no tengo planes que sea pronto pero después de mi partida Dios va a levantar también un linaje una generación poderosa en la palabra porque Dios Dios no dejará su ciudad sin centinelas no dejará a los piadosos sin palabra profética no dejará a la iglesia sin intercesores no dejará su altar sin levitas porque Dios se sabe surtir cuando llega la hora Él se suscita a los adoradores que adoren en espíritu y en verdad pero estamos viviendo nosotros hoy nuestra vida tiene un tiempo en la tierra tiene un límite hermanos sean setenta ochenta nos vamos dice el salmo volamos como un pensamiento nos vamos de acá la muerte es lo más seguro en la historia en la vida humana nos vamos vivamos mientras vivamos vivamos no estoy redundando mientras vivamos vivamos porque vivir es más que existir vivir es cumplir propósito el apóstol Pablo dice el que tiene el espíritu de Dios sabe que estas son palabras de Dios yo mismo que me pasé estudiando que tengo texto y que Dios no me ha permitido ir a texto ni a nada porque me paro ahí en la introducción con voz profética para hablar porque Dios quiere pasar de las palabras a los hechos yo quiero un pueblo que le crea y comienza a tomar decisiones serias y delicadas santo yo veo imágenes yo veo imágenes saben lo que yo veo yo no lo entiendo pero lo veo yo veo tuve una visión porque mientras estoy hablando veo visiones en mi espíritu yo vi una visión de personas corriendo que le pasan por el lado a los que están parados así que van corriendo así y todo el mundo parado diciendo ¿por qué corren esto? como el que está corriendo de un peligro pero estos no están corriendo de un peligro estos quieren avanzar porque saben lo que está al frente y pasan por el lado y ni siquiera ven ¿y qué le pasa a este loco? ¿para dónde va? yo veo imágenes de gente corriendo corriendo y no son estos que dice la Biblia que andarán de aquí para allá corriendo como dice Daniel que correrán de aquí para allá no están corriendo hasta la mente están corriendo hasta el propósito no se están deteniendo no están mirando a los lados no están pidiendo el tiempo tienen los ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe están siguiendo el blanco el premio de la soberana vocación oh gloria a Dios o no identifica usted cuando Dios está hablando no es tanto por la unción es el contenido de la palabra es la facilidad con la cual la palabra sale de la boca del mensajero es como que Dios abre el río que sale del trono de Dios para refrigerar la ciudad de Dios hermanos dice la palabra que cuando Sion sea restaurada seremos como los que sueñan pero y yo te voy a decir cuando Sion sea restaurada seremos como los que viven en realidad no está soñando acuérdense que en la Biblia soñar es vivir no son las fantasías la fantasía de nosotros que son ilusiones vanas no, 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 no el sueño es la palabra ahí la connotación de sueño es realidad si no se hace vana la cruz de Cristo se hace vana la predicación somos palabreros pero las viudas de estos siglos cuando nos vean viviendo como Elías que supo aprovechar el tiempo de su visitación y supo vivir el kairos de Dios y la oportunidad de Dios ella va a decir ahora yo sé que tú eres un profeta de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca ¿por qué? porque lo vio vivir y lo vio con poder resucitándole su hijo no palabreros estoy cansado ya de las palabras yo quiero hechos y yo no hablo por mí hablo por Dios porque en mí mora el espíritu de Dios y estoy hablando ahora en el lugar de Dios porque el púlpito es el lugar de Dios el que se sube aquí es profeta de Dios porque está hablando la palabra de Dios con consolación con exhortación con edificación hermanos amados siervos y siervas de Dios ha llegado la hora en la cual el hijo del hombre ha de ser glorificado es tiempo no podemos seguir en esa actitud es tiempo de despertar del sueño es tiempo de vivir a Dios oremos a Dios hay que orar a Dios hay que gemir a Dios hay que tocar la puerta hasta que Dios abra hay que tocar porque la Biblia dice el que busca haya y el que toca se le abrirá toquemos la puerta es más Dios está deseoso de que toquemos la puerta el más que nadie el está hablando así el está hablando de esa manera él está obrando él no deja de obrar él no cesa de obrar el padre yo dijo Jesús hasta ahora obramos él está obrando constantemente en Dios no hay descanso en Dios no hay descanso los ojos de Jehová están hacia los justos atentos sus oídos al clamor de ellos claman los justos y Jehová atiende la oración donde está el tesoro está el corazón y el corazón de Dios está en la iglesia y Dios está mirando la iglesia y está mirando su propósito no se le ocurra creer que no ocurre nada que yo dije no se le ocurra creer que no ocurre nada dígalo otra vez no se le ocurra a usted creer que no ocurre nada aunque usted vea que nada ocurre está ocurriendo porque Dios está obrando aunque usted no lo vea reinar él está reinando aunque usted usted puede decir porque como dicen los incrédulos en el libro de Santiago o Pedro desde que el tiempo es todo sigue igual no ha pasado nada los cielos que son siguen siendo los cielos que son pero usted está orando y sigue orando y sigue orando y sigue orando hermanos cuando Dios anuncia que va a llover aunque usted no vea nubes como Elías dígale al siervo sigue orando porque Dios dijo que va a llover siga orando hermana María hay que decirle a los terceros siga orando no que yo no veo nada siga orando es que todo está todo está azul siga orando siga orando porque Dios dijo que va a llover porque es necesario que llueva hay que seguir orando yo tengo más de 40 años en esto esperando esto y yo me adueño del salmo que dice no moriré sino que viviré y veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes haga usted lo mismo hermano en el nombre de Jesús gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor Dios obra yo le he citado a ustedes una palabra varias veces en mis mensajes pero creo que ha llegado a la hora venga conmigo Juan capítulo 5 aquí hay una ilustración recuerden ustedes que la semana pasada les hablé de la siembra que la siembra la cosecha la miez ilustra muy bien lo que es una oportunidad ahora aquí hay otra ilustración en Juan capítulo 5 Juan capítulo 5 lo tienen muy bien atentos dice aquí están todos conmigo Juan capítulo 5 dice después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos en estos yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿quieres ser sano? Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo Jesús le dijo levántate toma tu lecho y anda y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día dame otra atención porque aquí hay también una ilustración de lo que es una oportunidad esto este pasaje yo lo he citado en los mensajes le he pasado por encima pero yo creo que nos detengamos y Dios permitió que a través de todas esas palabras proféticas preparar el corazón porque ¿qué es un kairos? es la administración de una oportunidad de Dios de un tiempo especial oportuno de Dios entonces fíjense ustedes lo que dice aquí había una fiesta en Jerusalén había en la puerta de las ovejas una puerta de la ciudad de Jerusalén un estanque llamado en hebreo Betesda la palabra Betesda significa casa de misericordia ¿qué significa eso? aquí hay dos cosas que nos hablan de lo que es un kairos dice que era tiempo de misericordia porque fíjense que fíjense ustedes que antes estos mensajes Dios nos predicó acerca de cielo abierto corazón abierto cielo abierto yo no tengo una intención con el orden de los mensajes yo oro al Señor después me doy cuenta que hay que hay un propósito en la elección de los mensajes y en el orden de los mensajes me he dado cuenta de los últimos años que Dios sigue hablando del mensaje profético del 31 de este año o del año anterior y yo veo aquí que es un casa de misericordia un tiempo de misericordia que es un kairos es un tiempo oportuno un tiempo un tiempo preciso un tiempo especial un tiempo de oportunidad un tiempo una una ocasión una una sazón cuando todo está maduro todo está con el sabor de Dios para actuar entonces aquí habla inclusive el nombre de este estanque de esta piscina puede ser así en el hogar nuestro era hermanos que era era un lugar de misericordia y eso es un kairos es un tiempo de misericordia amén noten ustedes también que dice aquí que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo la palabra tiempo aquí es kairos descendía en kairos había un kairos para descender descendía y movía las aguas para traer sanidad a las aguas en una oportunidad venía en oportunidades yo veo aquí una ilustración de todos los kairos de Dios donde Dios mueve el agua llega a su cisterna llega llega a su estanque llega a su piscina y llega a mover las aguas para traer sanidad a la iglesia y al mundo la iglesia es la casa de la misericordia aquí están los hijos de la misericordia y los vasos de misericordia y los que han alcanzado misericordia pues somos diga la iglesia es casa de misericordia es Betesda amén y el señor cada cada kairos baja y así ha sido cada kairos Dios baja desciende y mueve las aguas y trae sanidad pero sucede que hay una iglesia impedida que hay una iglesia impedida hay una iglesia que está ahí mirando las aguas y está paralítica no se puede mover y tiene muchos años esperando no es la realidad de la iglesia que tiene muchos años esperando esperando que llegue un pentecostés esperando que llegue un avivamiento esperando que hay una intervención celestial pero la iglesia está impedida es como dice el profeta ha llegado el momento del parto y la que va a parir no tiene fuerza para parir esa es la iglesia cuando llegue el momento no está lista no está preparada pero cuando llega el kairos de Dios oiga bien Jesucristo entra en escena y le dice a la iglesia ¿quieres sanarte? ¿quieres sanidad? Señor yo quiero tengo muchos años esperando pero cuando llega el kairos y se mueven las aguas yo estoy impedida dice Señor yo tengo la solución yo vine para ayudarte porque cuando llega el kairos el cielo el cielo se dispone para la casa de misericordia y en ese momento comienza el Señor a actuar que tremenda ilustración todos los impedimentos se quitan cuando llegue el tiempo de Dios amén díganme ustedes espiritualmente no es más espiritual yo me siento como este paralítico como este paralítico por 40 años aunque yo he vivido tiempos de gloria con Dios pero yo me siento así yo todos los días lloro es casi el día cada vez que me puedo traer pidiendo perdón Señor ayúdame Señor hay un ideal Señor lo quiere cumplir Señor hasta cuando será y estoy así deseando levantarme levantando miren hermanos Señor dame el altar dame la ofrenda dame esto Señor quiero llegar a ese ideal espiritual y todos los días cada oración canso a Dios hasta le tengo que decir Señor por favor no te canses de escucharme pidiendo perdón y deseando pues yo me siento como ese paralítico no usted porque usted es fuerte yo me declaro que así me siento yo solamente que tiene 48 38 yo tengo como 40 y tanto más pues yo me convirtí en el 70 tengo 44 años esperando el movimiento del agua esperando el caíros de Dios yo he tenido muchos caíritos pero yo estoy hablando del caíros de Dios ¿no es así pastor? es un tiempo donde un tiempo definitivo determinante relevante importante trascendental único en su género como el día del Pentecostés Pablo dice que el que con esperanza hará el que siembra y yo estoy sembrando y harando y rompiendo los surcos por 40 años y más rompiendo los surcos y tirando la semilla y rompiendo los surcos porque todo aquel que hara es para sembrar y si siembra porque tiene la esperanza de cosechar y como decíamos en el mensaje del jueves la esperanza que se prolonga es una tortura que desgasta es angustiosa pero árbol de vida es el tiempo cumplido y el kairos es un tiempo cumplido aleluya el kairos es un tiempo cumplido por eso es un árbol de vida de vitalidad de energía y eso es lo que Dios da en los kairos árbol de vida deseo cumplido se van las frustraciones y usted dice yo tanto tiempo que quería aprender a orar y yo no sabía orar porque saber orar no es decir palabras bonitas saber orar es tener la disciplina para en cualquier momento ahí durmiéndose de noche en el sueño luchando con el sueño mi cuerpo me pide me pide me pide a mi me pide sueño y yo y descanso y lo necesito pero hay una urgencia y yo tengo que orar porque fui llamado a meterme en la brecha porque hay una vida que está en peligro hay una situación complicada y tengo que apelar al Dios que me puede ayudar al dueño de la viña 38 años ¿cuántos esfuerzos? pero no podía moverse deseo de ser sanado ¿quieres ser sano? que tremenda pregunta está hablando ahora a la casa de misericordia está hablando a Betesda ¿qué esperas de Dios? tanto tiempo esperando la conversión de los hijos la conversión del esposo la conversión de la esposa esperando ser un hombre una mujer de oración de intimidad deseo de vencer una debilidad que me impide que me hace sentir culpable cada vez que caigo en lo mismo y quiero agradar a Dios y está el querer por lo no era ser y me siento esclavo de esta situación temporal por mi parte adánica almática no puedo aplicar la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que me libra de la ley del pecado me siento como en Betesda este paralítico y Jesús llega ¿quieres ser sano? porque yo llegué para mover el agua amén 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 yo vengo para meterte en el agua en el momento de la intervención divina para sanar y el Cristo que va a capacitar a la iglesia para aprovechar el tiempo del Kairos es un tiempo de misericordia es un tiempo de intervención divina es un tiempo donde no hay excusa para decir yo no puedo porque cuando tú dices yo no puedo dice dice el Señor te estás sucediendo como a Saulo de Tarso que cuando soy débil entonces es que soy poderoso cuando yo digo no puedo dice el Señor ahora yo comienzo yo si puedo no se perderá el tiempo de Dios vamos a cosechar si no hubiésemos desmayado hay que redimir el tiempo como predicamos hay que ir a tomar ese tiempo comprarlo rentarlo para usarlo para el propósito ha llegado el tiempo aquí hay una tremenda ilustración me ministra esta ilustración a mí porque justamente ilustra lo que es una oportunidad que viene viene y se va el paralítico dice cuando está ahí yo voy no puedo la pierdo la oportunidad pierdo el Kairos pero cuando llegó Jesús no se pierde el Kairos cuando llega Jesús no se pierde el Kairos que triste es ver a Dios moverse y yo y yo querer meterme en el en el mover de Dios y sentirme impedido es triste es frustrante como se sentía este paralítico por tantos años frustrado Dios mío ahí está tan cerca de mí la sanidad y yo no puedo adquirirla porque estoy impedido ¿cuántos creen a la palabra de Dios? yo tengo esperanza yo un día voy a comer del árbol de vida en el deseo cumplido amén gloria a Dios amén amén este paralítico vivió lo que dice proverbios 13 12 la esperanza que se prolonga se convierte en un tormento que desgasta y aflige pero árbol de vida es el deseo cumplido y cuando llegue el Cairo llega el momento llega el árbol de la vida llega se van las frustraciones todo es fácil todo se facilita y usted dice Dios mío tantos años esperando en penuria esforzándome y nada y ahora como todo es fácil iglesia Jesús dijo vendré otra vez y el vendrá y ahora no estoy hablando solo de la segunda venida en gloria estoy hablando de cualquier momento en el espíritu vendrá a la iglesia vendrá a la casa de misericordia a meternos en las aguas a meternos en las aguas a quitar los impedimentos yo oro al Señor cierra tus ojos Padre Santísimo Dios Eterno tu gloria está en este lugar tu gloria está en la palabra gracias quien es el hombre para que tu pongas tu palabra y tu unción para que la palabra celestial brote brote Señor esto no se trata de elocuencia humana de apelar a la razón al intelecto como como se como se se enseña en la homilética en la retórica Dios mío los espirituales sabemos cuando tu hablas y tu has hablado hoy a nosotros y has hablado en estos días a nosotros el espíritu anuncia que viene movimiento del agua el espíritu anuncia que el mensajero de Dios vendrá a mover las aguas el espíritu anuncia que Jesús viene a meternos en las aguas para que aprovechemos el cairo es la oportunidad y alcancemos misericordia y gracia para el oportuno socorro porque un cairo es un oportuno socorro un cairo es un oportuno socorro es un tiempo de misericordia alegrados justos en Jehová alegrense los intercesores porque vuestras oraciones serán contestadas alegrense los levitas porque vuestros cánticos serán gratos en la presencia del Señor alegrense los profetas porque el mensaje proclamado no será en vano sino que hay un pueblo que escuchará la palabra del Señor alegrense los mensajeros que siembran la palabra porque la han sembrado con lágrimas y vendrán contando las gavillas cantando y alabando y bendiciendo al Señor se acaban las frustraciones se quitan las imposibilidades llegó el tiempo de la misericordia llegó el tiempo de la intervención de Dios llegó el oportuno socorro llegó la gracia de un tiempo de Dios habla Señor que tus siervos oye te pido levántame Señor despiértame Dios avívame Dios restáurame Dios te necesito Dios mi corazón lo ha anhelado por 44 años desde los 16 que me convertí a ti quiero ver tiempo quiero yo lo decía yo tengo un sueño de ver una iglesia donde tú eres el todo una iglesia piadosa una iglesia entregada una iglesia íntegra una iglesia comprometida una iglesia como aquella iglesia por lo que exceda en la gloria postrera de Cristo oh Dios somos esa iglesia nos atrevemos a decir como Jacobo y Juan podemos ser bautizados con ese bautismo nos atrevemos a decir somos esa iglesia porque tú nos elegiste para hacerlo oh Dios quita los impedimentos nos declaramos paralíticos imposibilitados te necesitamos dependemos de ti Padre Dios despiértanos queremos vivir la palabra que algo ocurra algo ocurra hoy algo ocurra hoy en la iglesia en el mundo algo ay estoy orando en el tiempo de Dios ayúdenme a orar los que aman a Dios ayúdenme a orar lo que esperan el tiempo de Dios ayúdenme a orar los que aman el propósito del reino de Dios ayúdenme a orar hasta que el Padre nos escuche en Jesucristo estamos cansados de nosotros mismos de nuestros malos pasos y de este mundo perverso queremos entrar a las aguas queremos alcanzar misericordia queremos oh Dios aprovechar el oportuno socorro y nos aquí nos exponemos Señor por favor que sea esta vez que sea esta vez no más Señor que sea esta vez por favor que sea esta vez que sea en el año 14 Señor que sea en el año 14 Señor que yo te orando en el tiempo de Dios acaso no dijiste tú que los días serán acortados por causa de los escogidos acorta los días porque tú no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas nos exponemos a ti Señor aquí estamos Dios no solamente oro por nosotros que estamos aquí en este momento sino por todos tus santos en todas las naciones pido que los ministros sean llamas de fuego que sean ministros competentes de un nuevo pacto hombres y mujeres comprometidos con la palabra de verdad queremos ser esa iglesia columna y baluarte de la verdad luz del mundo sal de la tierra embajadores del reino de los cielos aquí estamos Señor Dios nos exponemos a ti ten misericordia de nosotros Señor que Dios tenga misericordia que Dios tenga misericordia yo pido misericordia lloro al Dios clemente misericordioso y fiel que en este día toque tu corazón te sacuda este tres mes este mes que el Dios del cielo te haga levantar como este paralítico porque Cristo ha llegado llega hoy a tu vida quita las imposibilidades y a meterse a meterse en el mover del espíritu meterte en las aguas de Dios porque ha llegado el tiempo ha llegado el tiempo de la visitación de Dios ha llegado el tiempo de la intervención divina ha llegado el tiempo que nos favorece donde el cielo desciende para ayudarnos aprovechemos la gracia como dice el apóstol yo te exhorto a que esa gracia no sea en vano para contigo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos nos despedimos